¡Hola! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de nuestro primer video? ¿Cuál? Sí, esto no está. El video de... De hecho, fue el primer video de Episode Nights, el de Ready Player One. El que estábamos diciendo como todos los easter eggs y todas las referencias que estaban en el trailer. Ah, ok, ok, ok. Pero ahora ya no nos vimos. Sí, entonces nos la vimos. Nos la vimos los tres bunticos. Sí. Y una cola, digo... Mentira. ¿Tienes una cola? No, nadie. Nadie se coló ahí. Nadie se cola, no. Y un niño como de doce años, digo, ¿cuántos no? Un niño como de ocho años. Era como de cuatro años ahí en la sala. Pero medio se comportó, ¿no? Se comportó bastante, pero aún así, aunque se comportó, no lleven a sus hijos a la sala. A esos niños pequeños. A esos niños chicos. Menos de ocho años. ¿Y diez años? Sí, de diez años. Desde tres en adelante. Llévenlo una vez. Si el niño empieza a preguntar cosas en medio de la película, no lo vuelvan a llevar. Y le pego. O si llora. O si llora. Porque está en cine, ¿no? O sea, uno está en cine, está chévere. Ah, pues ok, lloró para que lo llevara. Y cuando llega, pues llega a llorar, pues no, no. Sí, eso no es de ellos. En cambio el de Pacific, sí, se comportó esto. O sea, solo empezó a joder ya, ya, al final de la película. Ah, sí. Bueno, ya. Entonces. No vamos a hablar niños, que los niños nos dan de comer. Sí, bueno. Entonces. Bueno. El tema. Eh. Vamos al tema. Eh. Vimos. 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 Ay, el pipo. Vimos Pacific Rim. Que se va a hacer propaganda con mi perro. Vimos Pacific Rim. Vimos. Ray Player One. Vimos Ray Player One. La semana pasada fue el lanzamiento. Y. Estuvo chévere. Estuvo buena. Estuvo espectacular. Bueno, gracias. Hay mucha gente que dice que Avengers, o sea, que la película más importante de este año va a ser indiscutiblemente Avengers Infinity War. Pero. Pero, a mí me parece que esta película, yo creo que va a ser muy, muy difícil que cualquier otra la supere. Incluso Deadpool. Porque esta película es simplemente espectacular. Es que. Fue una cacería de. Fue toda una cacería de easter eggs. De. De encontrar. O sea, yo creo que uno durante toda la película. O sea, la trama fue buena. Principalmente. No solo fueron las easter eggs. Ajá. O sea. Pero. Pero durante toda la película uno estaba también pendiente de saber qué cosita uno salía ahí de la cultura pop que uno encontraba. Así que uno como. Uy, aquí salió tal cosita. Sí. Y hay que verla varias veces. Una encaminada a ir a encontrar ese tipo de cosas. De ir a. A encontrar las referencias. A encontrar los cameos. Ese tipo de cosas. Y otra. Viendo a verla la historia de la película. Que también chévere. A encontrar verlas al tiempo. Así de esa manera. Me fue. Me fue. Me fue muy difícil. Me faltaron. Sentidos. Para perseguir todo lo que pasaba. Sí. Uno no puede hacer todo eso. Entonces bueno. Eh. Que les pareció si dividimos el video en dos partes. La primera. Hablemos sobre la historia. Sí. Eh. Los personajes. Todo el desarrollo. Y la segunda parte. Eh. Hablemosla ya pues de. Justamente de eso. De lo que nos gustó. De lo que encontramos chévere que nos haya parecido. Bien. Una advertencia. Si están viendo esto. Y no se lo han visto. Y no quieren ningún spoiler. Puede que se nos salga. Y no lo vayamos a editar. Ah. Porque se nos salga. Puede que se nos salga y no lo editemos. Entonces. Si quieren. Eh. Devuélvanse a su. A su. El video va a estar ahí. Para cuando se vea la película. A la pelicula. Y pues. Y comparten con nosotros. También pues sus impresiones de la película. Pues tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque vamos a andar diciendo cositas. Eh. Bueno. Eh. La primera parte. Vamos a hablar. ¿De qué? De la historia. Ajá. Eh. Eh. No. Solo estoy haciendo así. Preparar cosas. Preparar conceptos. Entonces. Bueno. Eh. La historia personalmente me pareció que estuvo muy bien desarrollada. Eh. El hecho de que. Hayan integrado. Hayan integrado muchas de las cosas. Pues. De la. De la nueva cultura. Pues. De los años recientes. Porque. Como ya todo el mundo debe saber. Pues. Fue basado en un libro que salió. Hace mucho tiempo. Creo que el libro no es tan viejo. Sí. No es súper viejo o no. Pero. Pero. Eh. Pero las. Las cosas de cultura pop. Como digamos. Eh. The Breakfast Club. Aquí se llama. El Club de los 5. Y. El día libre. De Ferris. Esas si son películas de los 80. Entonces. Afortunadamente tenemos a la enciclopedia con nosotros. Wikipedia. Entonces. Eh. Pues. Me pareció bien que. Que hubieran integrado muchas cosas. De. De la cultura. Pues. Actual. Con lo antiguo. Con lo antiguo. Sí. Con. Con esas cosas retro. Que. Por lo menos a nuestra generación. Siempre nos van a encontrar. Que siempre nos van a gustar. Que siempre van a estar ahí. Pues. Y que. Y que es bonito. O sea. Llamar la nostalgia. Para todos nosotros. Chiclas. Jejeje. Bueno. Que más podemos hablar de la historia. La historia en general. O sea. Es consistente. Es sólida. Es buena. Hubo una parte que no me gustó. ¿Cuál? O sea. Es que. No sé cómo decirlo. Sin que sea. O sea. Hay una parte. Bueno. El inicio. Pues. Empieza el desarrollo. Pues. Normalito. Cuando se pasan. Ciertas cosas. Como que para adelantar una parte de la película. Hacen que aparezca algo. Porque sí. O sea. Como. No. Ya. Ya se desarrolló. Puff. Algo apareció. Ah. Pero. Pues. Digamos. Tiene sentido esa parte. Porque. Bueno. No todos pueden. O sea. No podemos desmeritar que tienen un equipo entero detrás de una pista. O sea. No se puede desmeritar. Hay un montón de gente ahí súper súper dedicada como la chinita que vimos al final que fue la que descubre cuál es el juego de verdad. El que toca buscar. Sí. No podemos. O sea. Son gente experta y son en conjunto. No podemos decirle. Ay. Entonces se llegó un chino cualquiera un día. Sí. Y. Se enchocho las tres veces seguidas. O sea. Sí. No. O sea. Yo tampoco estoy diciendo que llegue alguien y se enchocho las tres veces seguidas. Sino que. De un modo. O sea. Yo. Yo sentí que simplemente no aparecieron. Si. O sea. No mostraran. Hubiera sido bonito que mostraran un desarrollo. Pues. Un poquito más largo de que. De que hicieron para que apareciera. Pues. El. El libro más escubido. Ajá. Bueno. No. Tampoco hay. Tampoco hay. Tampoco hay mucho tiempo. Pues igual. Más o menos las películas tienen que ser como dos horas máximo. Ah. No. Sí. También. No. Sí. Pero. Yo también pienso que la última. Es. 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 La cuarta. El laberinto. El laberinto es muy largo. Tampoco. Hay espines. Y cosas. Y aquí. Pues en el libro. Es los. Rapidito. Entonces. De pronto. Pasó eso. De pronto. Tiene que acortarlo. Sí. Más. 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 Importancia. Sí. Claro. A eso. A mí. Más. 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 Capitán. En cuestiones. Más. 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 gustaba un poquito más, pero sí, entonces el man parecía que el man era el que apoyaba los DLCs. Sí, ese man es un típico ejecutivo de EA. El man es malo, o sea, en el término que me explica, el man es malo. O sea, es manco. Uy, la parte del camper. Oye, eso es de campers, güey. No, o la parte, y se te quedará pegada como una mala canción de reggaeton. Sí, está bien. ¿Cómo es esa parte en inglés? Ese personaje, no me acuerdo cómo es el nombre, pero uff, severo personaje. El asesino de sueldo. El asesino fictíese. Sí. Que al final se les curra así todas las monedas. Llevo 10 años pidiendo ítems. No, lo que a mí no me cabía es que, o sea, en un punto yo, hasta el final de la película yo me había olvidado que en el mundo existía la policía. Yo juraba que la fuerza militar de ese mundo, de ese planteamiento, era la empresa del malo, porque el man tenía drones, tenía gente que iba a mandar a matar gente, encarcelaba a la gente como si fueran delitos los que, ¿sí? Privaba a la gente de su libertad porque sí y porque no también. Está bien que tengan deudas, pero yo tengo deudas y aquí no me ha venido a buscar el banco a llevarme a una sala de configuración, pues. Sí, o sea, pues es entendible que la fuerza económica más grande de todo ese tiempo, o pues de esa época, pues fuera el oasis, pero pues una cosa es que es una fuerza económica y otra cosa es que, pues, sea, pues, un express y, ¿sí? No, pero es que Juanito está relacionando al oasis junto con este otro man, el malo. El man no tenía nada que ver. El man no era dueño de nada de eso, no tenía acciones ni nada de eso. El man tenía una compañía totalmente aparte, porque el presidente del oasis va a querer, era otra, la compañía que hizo oasis era otra cosa. El man trabajó ahí con ellos. Obviamente después se desprendió y formó su propia compañía one on one y el man quería el control del oasis, pero el man no tenía nada que ver con ellos. ¿Será qué? Prometidísimo, prometidísimo. Claro, y el man, el man lo que hacía era que entrenaba gente y los ponía así en campos. A buscar el juego. Y los metía ahí a buscar los huevitos, eso fue lo que hizo el man, pero, porque el man quería el control sobre el juego más áspero del mundo. Ok. Para meterle paquetes pagados y para meterle pay to win y cosas coreanas y watch, así, así. El man le quería meter pay to win, ya saben. Sí, baila, y ahí, digo. Es la buena con Spell Wolf. Es la re buena. No, Harry Potter estuvo re bien hecho. Y este otro. Y el FIFA, ¿cómo es? ¿Es FIFA? ¿Y ahí no hace un fútbol? Ah, sí. Esos juegos de fútbol americano y NBA y todo. Bueno, 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 áspero. El resto fue como... Así, así. No, pero sí. Esto es chévere. Patrocinemos. A mí el man sí me pareció como medio fómezito. ¿Cuál? El man sí me pareció como medio fómezito. Entonces, si fue un poquito más gamer, es que yo dije, no, pues, el man, trabajo, el man sabe eso, el man. Además que el avatar era chimba, entonces uno pensaba, uy, no, el man es hardcore. El avatar se veía como si fuese. Era Superman. ¿Era Superman? No. Sí, tenía el mechoncito y todo. Pero no lo vi, no lo vi así. Era Superman. Era Superman, sí. ¿Prometido? ¿Prometido? Sí, Prometido. Aquí tiene que aparecer, aquí en algún espacio que haya, tiene que aparecer el... Prometido. No, el Prometido, no. El artículo donde dice que va a estar atada y el link y todo para que la gente vaya a lo visitar. Es pura mierda de ECTRIC. No le gusta hablar tantamente. Ah, qué mentira. Bueno, ¿qué más podemos hablar de eso? O sea, eso fue la parte mala. O no la parte mala, la parte menos buena. Porque realmente fue bueno, o sea, todo el desarrollo y en todo, pues... Hay que tener licencias. Llevó cierta fluidez. Sí, hay que darles libertad a las personas que desarrollen su idea y no ser tan mamertos a veces. Sí, obvio. ¿Qué otra cosa? En cuanto a la historia, la historia, la historia... Me gustó. Así como, porque era como una cuesta, entonces, chimbito. Que tengan los punticos y todo. Lo único es que esa carrera no va a superar a la mini espiadas 3D. ¿Te acuerdas? ¿Tú piensas que la carrera mini espiadas 3D es el mejor que esta carrera de este? No, 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 era molestando. Pues es bueno también. ¿Te gustó mini espiadas 3D? No, en verdad, no tanto. No me ha gustado Carmen. Pero... 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 Ahorita en cada está bien que te guste. Sí, de eso. No, pues en esa época también, porque era un niño. Sí, sí, sí. Bueno, el caso. Bueno, me gustó mucho el hecho de que el protagonista comete errores. Errores bobos, pues errores de una persona que no se desenvuelve en el mundo de los espías, que es como revelar su nombre verdadero, cosas así. Dejarse llevar por sus emociones tan fácilmente. Cosas también propias de la misma edad del pelado, ¿no? Sí. ¿Quién es que me gusta que el man... Yo me vi un poco muy identificada en el pan, en el que el man se enamora muy rápido de la nena. Así porque sí, ¿no? Pues solamente porque comparten un poquito de tiempo juntos ahí, la nena es cool y tiene un avatar chévere y no sé qué qué. Es como que... Es algo que marca mucho a las personas que se aíslan un poco de la sociedad por el hecho de que están metidas en sus jueguitos, ¿sí? Y es que desarrolla un poco esas habilidades sociales y eso los lleva a cometer ese tipo de cosas, como a crearse esas ilusiones tan fácilmente, tan rápidamente. Sí, me pareció... Me pareció muy chévere porque es muy... Real. Es muy real, sí. Ah, ¿qué más? Y la nena, pues la nena sí hacía parte de la Resistance, entonces ella se sabía medio de lo que hacía, guiaba al man, le decía, usted es un bobo, no sé qué qué, tal, tal, tal. El man era capito, pero era humano dentro de todo. No es ese típico personaje súper cool, súper wow. Sí. Sí. O sea, que igual dentro del juego sí era como medio élite, o sea... El man no era Kirito-kun. No, sí, el man no era Kirito. Kirito es una mentira, Kirito, una loca. Sí, Marika es un pelo, ¿no? Pero entonces... Bueno, pues por lo menos en la parte de historia los tres estamos de acuerdo en que tuvo un buen desarrollo de historia, tuvo un buen desarrollo de personajes, por lo menos los personajes principales. Sí, me gustó, me gustó. Y que de pronto nos hubiera gustado un poquitico más de esencia en el villano. Sí, que hubiese un poco más cercano a la problemática, por decirlo así, cercano al juego, a los juegos, como tal. Sí. El man es pues sí, un pensamiento empresario y todo eso, pero... Y es inevitable que el man sea así, porque el man dirige una compañía. El man tiene que ser una persona seria en la vida. Bueno, ahora la segunda parte. La parte de... Los caprichos. Ajá, sí. Los placeres culposos que le metieron ahí al asunto. Nada. El Gundam. O sea, yo creo que cuando... O sea, en el momento que nombraron la forma como iba a llegar el Gundam, los tres nos miramos y dijimos, ah, si va a llegar el Gundam, va a ser así. Imposible que no fuera así. Eso por un lado, salieron los de Halo también, todos los... Todos los... Salieron Spartans, obviamente mucha gente escujó su avatar para ser un Spartan, cosas así, salió Tracer, salió... De hecho, el prota... Cuando sacó la bazooka... La bazooka era la de... La de Halo. Y... y se un Nieves que apuntaba y esperando a su ojito y... Disparó. Sí, 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 sí. Rhaigans, armas de... de Quake, creo que también puede ir por ahí. Sí, también. La pistola de... O sea, la arma de Gears of War, la que fue el... Ah, sí, 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 yo también. La Rhaigat. ¿Sabías que se llama? la de Gears, la que sale en la portada la que sale en la portada bueno el caso es que el caso que mas había hasta salió Goro tortugas ninja en el primer video nosotros decimos que no sabíamos si realmente eran las tortugas ninja y ahí salen super claritas con la cintica con todo las tortugas ninja de michael bait las que son todas ñeras todas por dioseras llenas de candongas ratas así trap puñales esas tortugas ninja todas gueteras tracer salió también como tres veces si ahí ni siquiera hablo salió Chun-Li salió el Hadouken y más salió es que hay muchas cosas pero solo lo hemos visto una vez entonces tampoco podemos fijarme en esto los autos la moto de Akira el gigante de acero que se nos dio re importante osea uno pensaba que simplemente iba a aparecer algo así pues un segundito pero pues el gigante de acero que también salió harto la hizo toda la hizo toda la hizo toda mechagotsila mechagotsila también salió mechagotsila yo pensaba que el man iba a sacar al dragon sword en serio cuando salió así como el dibujito el esquema y el man lo tiraba al suelo y dije uish no la flautica y todo lo va a llamar tal hubiera sido una chimba también hubiera sido muy bueno pero que hubiera salido algo así también los Power Rangers hubiera sido muy bueno yo no hay nada de Power Rangers yo tampoco hubiera pero hubiera sido una chinga a la mala suya les falta mira si no hay nada de Power Rangers de pronto aparecía ahí una escondidito ahí de pronto de pronto es un busca a Javier un encuentra a Javier ahí de pronto bueno un frame por frame toca uno a uno uno a uno porque también cuando está en el videojuego también hay stickers también había grafitis sí grafitis yo me acuerdo que era el de Midway uy yo el de Midway no lo vi el man lo tenía en las gafas tenía Midway ahí si querés acompañar ah aquí arriba sí 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 salió Sonic entonces salió Sonic dentro del en la guerra salió Sonic ah lo vi yo tampoco lo vi una bolita azul o sea el man salió y se volvió bolita y empezó a pegar salió muy rápido no lo vi salió Chucky ah salió Chucky Chucky también el simbolito de Mortal Kombat lo tenía ah sí también en un sticker ahí sí hay un sticker no creo que lo tenía pero ah sí el japonesito tenía Daito Daito tenía acá un sticker de Mortal Kombat en su coso que le ve la cara sí qué más había eso uy es que devolviéndonos ya la primera parte el concepto de que la economía externa con respecto al juego también se maneja con la economía interna del juego es decir comprar tu traje con los con los créditos con los créditos del juego y que te lo lleven a la casa y te lo entreguen y te lo compres algo físico con el dinero que haces dentro del juego porque así de poderoso es el juego y muy probablemente algún día llegue un juego así de poderoso e influyente al mundo obviamente digamos tenemos ejemplos de Warcraft de World of Warcraft en los que tú pues podías coger el oro del juego y hacer dinero real o cosas así o en muchos juegos todavía pero es que tampoco se ha llegado hasta el punto de comprar objetos físicos con moneda virtual del juego sí brutal brutal y tal vez algún día llegue eso es lo que digamos yo creo que ese esa es la la máxima de todo ese imaginativo que hemos tenido todos nosotros alguna vez en nuestras vidas de qué pasaría si un juego llegase hasta esas instancias creo que ese es un perfecto reflejo de de un de un deseo tal vez muy oculto no de sí de lo que queríamos como que él fuera el juego perfecto juego perfectamente interactivo con demasiadas posibilidades abierto a todo a todo todo tipo de de eventos que irónicamente o sea irónicamente como tomando todo eso y basándose en la película no era lo que quería el dueño el creador del juego sí se le salía de las manos ajá se le salió de las manos él buscaba simplemente algo entretenido pues no pensó que él llegara a ese nivel de entretenimiento ajá pero pues yo creo que eso es eso en nuestras fantasias en nuestras fantasías desde siempre en ese momento en el que te estás en la ducha y si pudiera ganarme la vida sí pensando en cómo sería un juego perfecto y que te gustaría que tu juego favorito tuviera o sea se acerca mucho a lo que a lo que algún día alguno podría haber soñado sí es cierto y ya un momento de reflexión pero el juego más difícil es la vida real bueno ya y ya pues esto es lo que queremos hablar con ustedes lo que nos pareció la película o sea realmente pues cosas cosas buenas pues todo o sea prácticamente todo las malas pues son tan puntuales tan puntuales que se sacaron en nada pues en este video bueno si la verdad muy poquitas presas malas se somete a interpretación ya veremos a quien le quien se va de mamerto pues porque yo también he tenido mis pecados por ahí con unas películas que a todo el mundo le gustan y ya bueno pues creo que esto es todo por ahora nos vemos la otra semana en un nuevo video en un nuevo episodio si les gustó pues si comparten nuestra opinión denle like comenten lo que no les gustó del video lo que no les gustó de pronto si les gustó pues cosas que a nosotros no o si no les gustaron otras cosas que de pronto nosotros no dijimos también comentenlo si y ya que una santa y nadie rebota realmente y ya pues compártanlo con sus amigos con las personas que también me salieron la película y pues para que la comunidad crezca para que podamos pues compartir mucho más en suscribas y o con eso o con eso manitos porque sabe que no 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 entonces ya nos vemos la otra semana